Ay, mi hija, cómo estás bien Ay, mi hija, cómo estás bien El piragua de Guillermo Trujillo La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua Era la piragua de Guillermo Trujillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Trujillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Se la come todo el mundo, la piragüita tan bonita Se la come todo el mundo, la piraguita que está frita Era la piragua de Guillermo Turido Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Turido Era la piragua, era la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua está tan bonita, la piragua está tan bonita La piragua está tan bonita, la piragua está tan riquita La piragua está tan bonita, la piragua está tan bonita La piragua está tan bonita, la piragua está tan bonita La piragua está tan bonita, la piragua está tan bonita La piragua está tan bonita, la piragua está tan bonita La piragua está tan bonita, la piragua está tan bonita La piragua está tan bonita, la piragua está tan bonita Se la comen las señoritas, se la comen las viejitas Se la comen los niñitos, se la comen las niñitas Era la piragua, era la piragua 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 ¡Vai a ti l'agua! ¡Vai a ti l'agua! ¡Vai a ti l'agua! ¡Vai a ti l'agua!